En los cuentos existen monstruos y estos desaparecen cuando cierras el libro. Pero en la realidad hay monstruos que están escondidos. Ellos pueden ser personas conocidas y hasta queridas por ti. A estos monstruos si te hacen daño, los vences contándoles a tus papás o a alguien de confianza. Si te sientes en peligro, corre, sal de ese lugar, grita. Recuerda que tu cuerpo es tuyo y nadie puede tocar tus partes íntimas. Si alguien quiere hacerte daño, no calles. Cuéntale a alguien de confianza, que los monstruos se queden en los libros. Si conoces un caso de abuso, denúncialo al 911. Un mensaje del Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito.